Seguimos en las calles ahora de la Miguel Hidalgo con Ramón Ramírez, con un poste que está, mire, a nada, a poquito de caerse o de plano ya está por los suelos, amigo. No, ya sí está por los suelos. A poquito, ya están por los suelos y ahora fue en una tirada masiva y mira lo que te voy a mostrar. No. De este lado de Ejército Nacional y Bécar hay dos postes tirados, uno de madera, otro de concreto. Bueno, del otro lado, que es también Ejército Nacional, pero del lado de Bahía de Coquín hay otro poste que ese sí ya está a punto de caer. Son imágenes de mi compañero Kevin de Vera y es que, pues este menudo relajito que está ocurriendo aquí en la Colonia Ansures, pues resulta ser que pasó un tráiler aquí en la lateral de Ejército Nacional, le pegó a los cables, derribó estos dos postes, siguió su camino, se dio a la fuga y después los cables que quedaron colgados en la parte central de esta avenida Ejército Nacional que conecta con la zona del circuito interior, pues qué te crees, mi querida Lili, que también fueron jalados y esos tiraron cableado y los postes del otro lado. Así es de que hay un completo desorden, postes tirados al menos de este lado y del otro sentido que va hacia Marina Nacional, hacia la zona de Río San Joaquín, pues también ya está en riesgo, está fracturada su base. Han llegado hasta este sitio bomberos capitalinos para empezar a trabajar al menos con el poste que está fracturado y que está en riesgo de caer, mientras que de este lado personal de protección civil de la propia alcaldía, pues ya está trabajando para retirar el cableado. Esperemos que tengan el completo expertise en este tema porque son cables que están ahí errados y que no sabemos a ciencia cierta. Algunos de ellos son de fibra óptica, otros tantos que vemos de este lado aparentemente son de energía eléctrica, pero pues será importante que vengan aquí todas las empresas de telefonía, de televisión por cable, de electricidad para que vengan a revisar cuál es el daño que tienen y que lo vengan a reparar a la brevedad. Mientras tanto, mi querido Lili, esta banquita que quedó aquí en cualquier momento va a ser retirada. Yo por lo pronto pues esperaré a que lleguen todos los servicios de emergencia para atender esta problemática que repetimos fue ocasionada por un vehículo pesado que pasó, jaló los cables, tiró estos dos postes y después otro que pasó en la parte central también derribó uno. Bueno, está a punto de derribar uno de aquel lado. Oye, pero qué descaro armar todo este relajito y darse a la fuga. Oigan, cuánta impunidad en esta vida. No me digas que no se dio cuenta. No me digas que no se percató de lo que pasó. O sea, a lo mejor pensó que era un asalatoro y dijo, pues no debe ser nada, yo mejor me voy. Qué nivel de impunidad. Oye, pues ojalá que pronto pueda andar con esta personilla que hizo mal en tirar todo eso y resuelva, pague y las autoridades no se tarden tanto porque si es de luz, pues dejó que de plano como yo creo que una colonia o media colonia ya se luz. Así es, sí. Hay cables muy gruesos. Hay cables ahí que tienen un grosor bastante considerable y que puede ser un tema de luz. De hecho, ahí mira, dice precaución. Dice precaución, Kevin, si puede cerrar. Cable de fibra óptica. No, es fibra óptica. Entonces, pues a lo mejor se van a quedar sin teléfono y sin internet. ¿Sin internet? De la canal 6 ahí en sus casitas. Así es. Bueno, bueno. Oye, mi querido Ramón, pues no te quita más tu tiempo. Estás bien cómodo ahí, ¿verdad? Te dejo que reposes. Cuídate mucho, nos vemos en unos minutillos. Claro que sí, gracias. Pendientes. Bye, bye. 8.56, regresamos al telediario para irnos a la Miguel Hidalgo y Ramón Ramírez. La actualización de estos postes, ya están trabajando en ellos, Ramón. Y no te vas a, no me vas a dejar mentir, quienes siempre le entran son bien entrones y resuelven este tipo de situaciones. Los bomberos, ahora lo preocupante, David, es para todas aquellas personas que no van a su trabajo y que hacen el home office, la van a tener que padecer porque todo el cable que se tiró es de fibra óptica. Vecinos de las colonias Verónica Ansures y Ansures la van a sufrir, desafortunadamente la van a sufrir. Sin embargo, aquí los valientes bomberos, los que siempre le entran a todo incendios, gatos atorados en los árboles, también inundaciones. Y ahora también los postes, pues ya lo repararon, ya los quitaron de la vialidad. Este es el que estaba a punto de caer. Ahí tenemos las imágenes de momentos antes cuando el poste fue, pues, desanclado a esta estructura que divide los carriles y que fue los bomberos quienes con su maquinaria, con su equipo, lograron retirar este poste. Afortunadamente ya todo está siendo controlado. Pronto volverá todo a la normalidad. Mientras tanto, vamos a platicar con... Fíjate, todo el equipo de bomberos son hombres, todos ellos hombres. Pero quien también le entró y con fuerza y cargando los equipos, Diana. Diana Lucas. Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Oye, bien aguerrida, bien entrona, también con todo el equipo de bomberos. Muchas gracias. Pues aquí, sirviendo a la ciudadanía con mucho orgullo. Desde Bomberos Tacuba, ¿cuánto tiempo tienes en la corporación? Voy a cumplir 17 años de servicio. Toda una vida. Oye, ¿y le entrabas cargando el poste, jalando cables? Sí, claro. Nosotras como mujeres tenemos que dar el doble. Aparte del equipo, lo que te pesa el equipo y todo. Sí, claro. Es un equipo muy pesado. También el equipo de protección personal. Pero aquí estamos. También nos entrenamos fuera del trabajo para estar en forma. Un saludo a alguien que te está viendo alguien en casa. Muchas gracias a mi hijo, Carlos Daniel García. Salud, hijo. Gracias, Diana. Pues ahí está Diana también, mira, cargando estas tijeras, estas pinzas Luca que son con las que cortaron parte de la estructura de la base del poste y que pues ha servido para retirarlo, al menos de la vialidad. Quedará aquí todo este cable de fibra óptica y que sea importante que ya las empresas de telefonía y de internet vengan a trabajar para restablecer el servicio porque aquellos, repetimos, aquellos que estén en el home office, vaya que la van a sufrir. David, la información que tenemos en la Avenida Ejército Nacional ya fluyendo poco a poco. Correcto, Ramón. Muchas gracias. Y enhorabuena otra vez y nuevamente. Y no nos vamos a cansar a los bomberos. Siempre salen a dar la cara. Muchas gracias, Ramón. Y buenos días. Seguro que sí. Gracias, mi David. Buenos días. Gracias.